¿Qué hay señores? Pues el día de hoy vamos a hablar acerca del señor Edinson Cavani, ¿sale? Es una carta 1.85 elevado, elevado, derecho, es un 4-4, es un delantero básicamente, la nacionalidad no es la mejor, pero tiene buena liga. Detalles con esta carta es ritmo, no es tan lento, pero si notas una carrera controlada. Tiros, tiene buenos tiros, pases, pase corto es lo único que ocupas. ¿Tiene buen efecto? Sí, cosa que le ayuda para ciertos tiros, por ejemplo, cuando tienes que curbear el balón. Y en regates, si bien tiene 93 de regates, no es un jugador que particularmente se sienta tan ágil. De nuevo, es físico y es controlado, cosa que de repente a veces te puede generar problemas si tienes defensivos que te caigan encima o si no sabes jugar al espacio o si no hay un espacio con cual jugar. O sea, tendrías que esperar que el jugador estuviera bien acomodado, soltarle el pase y definir, cosa que también tiene detalles. El jugador en un par de ocasiones recibe, o sea, le sueltas el pase y en vez de pegarle como viene, para el balón y le pega. En una ocasión creo que sí metió gol, en otras salió fuera, pero ese detallito en específico no me agradó porque se sentía como que, no sé, sentía como que era pasivo, como decir, espera, 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 voy a detener el balón y le voy a pegar porque no estoy seguro si le pegue bien de primera intención. Eso no me gustó. Otra cosa que no me gustó es el físico. Si bien todo está por arriba del salto 95, 89 de fuerza y 92 de agresividad, ese 80 de energía sí le pega, porque si bien vas a tener un jugador decente que te va a estar funcionando hasta el minuto 70, 75, sin ningún problema o sin pedirte cambio, ya más adelante ya se va a notar el cansancio. Y va a depender mucho del estilo de química que le des, si se va a cansar muy rápido o no tanto. Rasgos del jugador tiene cabezas propenso a lesiones y cabezazo potente. Entonces, son los detalles que alcanzó o que alcancé a ver de la carta. Este no es lo que hizo dentro del juego, es una carta que estoy agarrando de, como demuestra, el señor Zed nos prestó su cuenta para hacer el review y en su cuenta anotamos 5 goles y una asistencia, lo cual de alguna manera sí respalda la carta. Ahora, con respecto al costo, 187 mil, hace un rato que lo revisé, el jugador estaba en 185 y antes de hacer el review estaba en 180. Entonces, si ya he estado subiendo, creo yo que es una buena carta, simplemente no se adapta a mi estilo de juego, pero creo que le pueden sacar mucho jugo. Ahora, el jugador funciona únicamente con controlado, el señor Zed lo tenía en motor, porque él juega, a pesar de que juega en PlayStation 5, juega la versión de PlayStation 4. Entonces, para él, funcionan las cosas diferentes, ¿sale? Pero, detalles, el jugador en motor, sí gira bien, sí se nota, por ejemplo, un jugador físico, pero cuando recibe el balón y tiene que girar, no lo hace mal la mayoría de las ocasiones. Si tienes a un equipo que tiene defensivos, que cierran bien los espacios, que están amontonados en la parte de atrás, o que meten el pie, o que son muy agresivos en la defensa, probablemente tengas problemas. No me agradó tanto el hecho de que a veces recibía el balón y se notaba un poco pasivo. Después, solamente como prueba en el segundo partido lo utilicé con cazador y por alguna extraña razón me pasó con lo de Cholanoglu, que se sentía como que potenciado, se sentía más rápido, se sentía más ágil, se sentía más agresivo, a pesar de que tenía 92 de agresión y aún con motor y con una mejor en regate, no terminaba por gustarme ciertas carreras o ciertos movimientos. Eso se corrigió con cazador. De nuevo, pudo haber sido mi experiencia personal, los servidores, lo que ustedes quieran, pero me gusta más con cazador. Ahora, esta carta es un 4-4, es elevado, o sea, 187 mil monedas no es un costo bajo. Tiene un tipo de cuerpo único y encima lo que piden para sacar la carta de 96 no es exagerado, pero hay que tomar en cuenta algo. Si terminan sacándola de 96 van a terminar consiguiendo un jugador de 5-4 y la única diferencia va a ser más 1 y más 2 en ciertos detalles. Donde me hubiera gustado ver un salto sería en energía. 85 como mínimo hubiera quedado perfecto, pero 81, o sea, subirle 1 de energía pues mejor no le subas nada y súbele a otra cosa. Pero bueno, es una buena carta, tienes que adaptarte a ella, agarrarle la forma, para eso te va a servir si llegas a comprar la carta de 94 para hacer pruebas y ver cómo se va a sentir la de 96. Si pruebas la de 94 y no te gusta para nada y no sabes cómo hacerla funcionar, probablemente la de 96 no te ayude en nada más. Entonces, básicamente estás pagando los 187 mil monedas para poder hacer el objetivo y adquirir esta carta y después volverla a vender. De nuevo, es una buena carta, no se adapta a mi estilo de juego, no me gustan los jugadores que son de ese estilo, soy un poquito más desesperado, obviamente tengo que aprender a jugar esa parte, pero es una buena carta, los números lo respaldan, desafortunadamente de nuevo no se termina por adaptar a mi estilo de juego, pero ya depende de ustedes. Vamos a mostrar lo que hice con el jugador dentro del juego, de regreso. Ok, vas arriba, no entiendo por qué se me está pegando, no hice un movimiento que no. El jugador hace bien la carrera ahí, pero no debía haberse me pegado, debió haber corrido hacia el espacio. Me va bien, buena carrera. Falta el green timing, pero buen movimiento, es bastante útil. La carta de oro creo que no es muy buena, es muy lenta, es muy tosca, y esta carta corrige muchas cosas, a pesar de ser un jugador en controlado, por decirlo así, que de hecho creo que sí es controlado, se mueve bastante bien. Ese control. Buen gol, no me gustó que parar el balón y ahora si le pegara, quería que le pegara de primera intención, pero bueno, gol es gol. Otra vez, ahí recibe el balón, pero lo detiene y le pega. Buen tiro de larga distancia. Ok, buen gol. Ahora sí, controla bien, porque le pido que controle y le pega bien. Buen gol. No le pegué bien, pero fue muy buen gol. Ok, señores, ¿qué pienso del señor Cavani hasta el momento? En el primer partido, un detalle que no me gustó mucho fue que el jugador polsosamente paraba el balón y ya le pegaba. Le funcionó dos veces, una o dos veces, ya la tercera ya no. El jugador estaba funcionando en las mismas características que darse arriba, ganar la espalda, quedarse en el centro y cumple. De repente veo que baja un poquito al medio campo, pero siento que es por el estilo de formación que estoy ocupando. En el primer partido giraba bien, se movía bastante decente, creo que es bueno, simplemente no le estoy agarrando el modo y ya con cazador me gusta más porque se siente un poco más ágil, un poco más rápido, un poco más agresivo, un poco más seguro. Entonces, de momento me gusta más con cazador, voy a seguirlo probando, ya nada más me queda medio tiempo, pero es una buena carta, simplemente nada más es cuestión de ver cuánto cuesta porque no he revisado esa parte. Ahí espero que haga la carrera. Hace la carrera, pero la hace hacia arriba cuando debí haberle hecho en diagonal hacia abajo, pero bueno. Ok, buena carrera. Le pegué horrible, fue herrero mío y no fue de él. Va hacia arriba, controla. Buen tiro, pero me falta un poco de potencia para elevarlo más. Buen pase. Excelente pase. No. Buena. Buena carrera. No recibe el balón, pero sigue corriendo. No, me falló. Pero sigue la jugada, lo cual es bueno. Ok, señores, si les gustó el review, consideren suscribirse al canal. Si llegan a utilizar esta carta, déjenme en la caja de comentarios qué les ha parecido. Esto con el fin de que otras personas que vean estos videos no solamente se queden con mi opinión, sino que también vean sus experiencias y decidan con un poco más de información si hacer o no la carta. De nuevo, tiene buenas características. Le pueden sacar mucho jugo. Lo único que no me gustó en el primer partido era que el jugador le sueltas el pase para el balón y le pega. No me gusta esa tibieza o esa inseguridad por parte del jugador, pero de nuevo se corrige con cazador, al menos en mi caso. Se me hace una buena carta. Tendrían que comprarla, apurarse y venderla porque no sé si vaya a subir, no sé si vaya a bajar. Puede que se adapte al gusto de muchos, pueda que no se adapte a otros. Entonces, entre más rápido hagan esta parte para cumplir todos los objetivos si es que los quieren hacer, adelante. Si no, se me hace una carta opcional. No es una mala carta de nuevo, pero no es como que vas a obtener el mejor delantero de la Santander. Pero bueno, sería todo. Muchísimas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente.